Estos monumentos en donde nosotros nos encontramos ahora serán el epicentro de la conmemoración que mucha gente, miles de ribrandenses y de gente que llega desde todo el país le va a brindar a sus veteranos de guerra particularmente a aquellos que han vuelto después de aquel conflicto bélico pero más aún a aquellos que custodian las islas precisamente ese territorio usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Eduardo Tenés allí dos excombatientes dos héroes de Malvinas ¿Me los presentás por favor? Sí, así es A mi derecha lo tengo a Raúl Villafañe A mi izquierda está Atilio González Con ellos vamos a charlar Raúl, buenas tardes Gracias por estos minutos En una jornada que entiendo ustedes viven con mucha emoción desde hace ya muchos años Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas tardes Eduardo Y sí, la verdad que sí Vivimos con muchas expectativas Ya venimos trabajando hace muchos meses con el tema de nuestra vigilia En la cual armamos la carpa de la dignidad Tenemos a los chicos Pero lo más esencial de todo esto es nuestro pueblo de Río Grande El cual nos acompaña Lo verán esta noche y la cantidad de personas que vienen a acompañarnos Siempre a nuestra vigilia Y 20, 30 mil personas tenemos toda la noche Bueno, han pasado los años Digo, desde aquella primera vigilia que ustedes siempre cuentan Se desarrolló nada más que con un tacho con leña Se juntaron, cantaron el himno Vos, Raúl mencionabas Más de 20 mil personas Que todos los años se congregan Digo, ¿qué ha pasado en la ciudad? En la ciudadanía, en el país Para que en definitiva sea cada vez más la gente que participa de este evento Y que llega desde cualquier punto de la Argentina Yo creo que recién Eduardo lo dijo Nosotros fuimos escondidos En su momento fuimos escondidos No podíamos salir a hacer Ni conseguir un trabajo Hasta que un día se nos dio por prender un tacho Y salir a la calle y decir Acá estamos nosotros Nosotros defendimos nuestra patria Defendimos la nación Entonces, ahí empezamos a ser escuchados Empezamos a poder trabajar en los centros de veteranos A salvar compañeros A estar con ellos A charlar Y así salimos adelante Y bueno, yo creo que hoy Vemos el fruto que tenemos Después de 42 años, ¿no es cierto? Creo que no es menor Nosotros somos capital nacional de la vigilia Por Malvinas Por el trabajo que llevamos adelante Y lo que llevamos con nuestros colegios Nuestra gente, ¿no es cierto? También yo lo he vivido en carnes propias Acá en nuestro río grande Yo viví en Buenos Aires Vine a hacer el servicio militar Acá en el batallón de infantería marina número 5 Y me quedé a vivir acá Y la gente lo lleva muy adentro En el corazón La gente cuando hice el servicio militar Vos ibas caminando Y te pasaba Y te daba un café Te invitaba a su casa Sin conocerte Y hoy Esa misma gente la tenemos acá ¿No es cierto? Atilio ¿Por qué la vigilia es como es? En Río Grande Desde el sur y para todo el país Bueno, buenas tardes Saludar primero a los que están en el estudio Eduardo Augusto La vigilia Se inicia Ya estamos en el año 29 De hacerla interrumpidamente Y se inició Con un grupo de locos Como dijo Raúl Un tacho Un poco de fuego Y rendirle homenaje A los que no tuvieron la suerte de volver En la primera El lógico Fueron Siete, ocho personas Y al año siguiente Ya la sociedad Empezó a entender El mensaje Porque si no hubiesen entendido El mensaje que le daban Ese grupo de veteranos Hubiese quedado en eso Pero la sociedad Entendió Acompañó Y son Hasta los vecinos Multiplicadores Como tenemos una ciudad Con una migración Interna Muy grande El mismo vecino Es el que va Hablándole De la vigilia Al que llegó De cualquier punto Del país Aparte tenemos Los que vienen De otros lugares Del país A hacer la vigilia Acá Cristian Para nosotros Esto es un cementerio Y Le rendimos homenaje Al amigo Que no volvió Cristian Eduardo Te están escuchando Con mucha atención Aquí Tanto Raúl Como Atilio Villafañe ¿Qué tal? Un gusto muy grande Quería preguntarle En realidad La pregunta Es para los dos La misma ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo recuerda Que el Primero un día Como hoy Primero de abril Y un día Como mañana Dos de abril Del 82 Bueno Nosotros Estamos en el Batallón de Infantería De Marina Número 5 Alistado Y preparado Para 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 ir a Malvinas ¿No es cierto? Nosotros Vejamos el día 5 A Malvinas Una vez que se hizo La operación Rosario Se tomó Malvinas Después nosotros Este Fuimos a tomar Posición ¿No es cierto? Porque es el operativo Que se hace Entonces Ese día Estamos en el Batallón de Infantería Marina Número 5 Que es que está Enfrente nuestro Donde estamos parados Ahora ¿No? Bueno Yo Personal de carrera Mecánico De avión De avión Integraba La dotación De la tercera Escuadrilla Aeronaval De caza Y ataque Los A4Q Así que El primero Ya estábamos Navegando En el Portaaviones Con todos los aviones Que teníamos Que teníamos en servicio Para todo el Que integró Fue una Fue una alegría enorme Fue una alegría enorme Después se fue desarrollando Y ninguna Guerra Es alegre Uno Participa Yo siendo de carrera Uno se va preparando Para eso Y bueno Nos tocó Demostrar Que estábamos Preparados Gracias por el testimonio Ambos Gracias Y gracias a vos También Cristian Nos quedamos Con esa imagen A ver si me podés Dar un primer plano De eso que tenés Atrás Bien Lo que tenemos Atrás nuestro Es ni más ni menos Que el monumento Que le rinde Homenaje Particularmente A quienes Han Dado la vida Por la patria De hecho El texto Que acompaña A toda la escultura Dice Un pueblo jamás Debe olvidar A los que dieron La vida Por la dignidad De todos Que es básicamente El lema Que inunda A esta jornada Tan particular Y tan cargada De patriotismo Aquí desde el sur De la Argentina Y para todo el país Gracias Abrazo muy muy grande Gracias por todo Gracias Hasta luego A ustedes por el espacio Hasta la próxima Bueno Gabriel Sí señor Justamente Hablando de El día Del veterano Y de los caídos En la guerra De Malvinas El sábado A las 18 horas Pasaba esto En Lanús Hay imágenes Que visualizan Una camioneta Que está estacionada En la vía pública Una camioneta Que tiene dos personas Por detrás Una de ellas Que está con ropa Más oscura Uno con vestido claro Son los dos custodios Son los dos custodios Como decía antes Según la investigación De la ex esposa Del político Mario Caserta Que aquellos que no lo conocieron Trabajó durante la época De Carlos Mene Fue condenado En el Yomagate Etcétera En el momento Que estaban descargando En una camioneta Unos elementos Personales Propiedad De la persona Al quien custodiaban Son abordados Ahí se los ve Ahí está Usted ve la imagen ahí Son abordados Por dos jóvenes Uno de ellos Dos delincuentes Uno de ellos detenido Ese que es Serrano Le voy a contar Las situaciones Que lo retiene Ahí lo ve Correr a uno De los delincuentes Los delincuentes Hay imágenes Que muestran Que los delincuentes Pasan caminando Primero Por la vereda Enfrente Visualizan de costado Esto es días pasados Días pasados Se intentaron Ingresar en la vivienda Por eso se presume De que sabían Quien vivía ahí Y tenían intenciones De ingresar a la casa El día sábado A las 18 horas En la puerta A la casa Estaba esta camioneta Una camioneta Volkswagen Amarok Estaba Ricardo Aquis El hombre De 64 años Ex Su oficial Retirado De la Armada Argentina Como decía antes Promoción 46 Combatiente Malvinas Y Claudio Guzmán De 49 años Ex integrante De la policía De la ciudad Estaban descargando Unos elementos personales Por la vereda Enfrente Pasan estos dos delincuentes Giran sobre sus pasos Y van corriendo Y abordan primero A Claudio Guzmán Al ex policía De la ciudad Lo toman de cuello Se produce un forcejeo Y cuando se acerca Ricardo Alkin Directamente Sin mediar palabra Uno de los delincuentes Le dispara Un disparo mortal En la cabeza Por supuesto Después fue Trasladado al hospital Iriarte Quilmes No se pudo hacer Por su vida Ahí usted ve Este es el momento Que ve corriendo De azul Si volvemos a pasar Esta imagen Esta imagen es clara Si la paramos Ahí un minutito Ahí está Bueno Esa es la camioneta Una camioneta oscura Ese que ve usted De azul Que ahí corre Es el policía Claudio Guzmán Que recibe un disparo En el hombro El policía Ricardo Guzmán Pudo repeler La agresión ¿Por qué pudo repeler La agresión? Porque uno de los delincuentes Emanuel Serrano Apareció luego internado En el mismo hospital En el hospital Iriarte Quilmes Con cuatro disparos Los llevó el padre Argumentándole al médico De guardia De que había sido Víctima de un asalto Cuando en realidad Había sido protagonista Y autor De un asalto Bueno Ahí Este es el momento Donde Por detrás De bebé Por detrás Lo abordan Al policía Guzmán Del otro lado Con una ropa clara Este está con ropa oscura Por ropa clara Estaba Ricardo Aquin A quien le dan un disparo Bueno La investigación La lleva Y la dirige El fiscal Martín Rodríguez Esto ocurrió En las calles Arturo Ilia Y Ferré De Lanús Martín Rodríguez Apunta Y la investigación Que lleva adelante La deida Avellaneda Lanús Que detuvieron A Ezequiel Serrano Ante el aviso Policial Apuntan ahora Primero a la búsqueda Del segundo delincuente Y por último Como yo le decía antes Determinar si esto Se trató De un robo Un voleo De robo Porque vieron Porque vieron Como estaba distraído O como parecería ser Algo que la balanza Se inclina A que buscaban Sabían Que quizás En esa camioneta Había algún objeto De mayor valor Teniendo en cuenta Quien custodiaban Estas personas Eran dos custodios Privados Que trabajaban Que trabajaban justamente Contratado por el hijo Y custodiando A la ex mujer Del político Mario Caserta Bueno Siguiendo con el tema Malvinas Les quiero mostrar Porque en el año Diecinueve Creo que por allí Por junio Julio del diecinueve Aproximadamente Alejandro Alejandro León